A ver, avanzamos. Hoy se ha sabido de que, bueno, la Policía Nacional va a ser encargada durante 12 meses de otorgar las licencias de conducir. Escuche bien la nota, porque tiene que ver con el área rural y enseguida tenemos una entrevista con el Coronel Aguilera. Por un lapso de tan solo 12 meses, establece que la emisión de las licencias de conducir en lugares alejados de las ciudades capitales sea desarrollado exclusivamente con el acompañamiento de nuestra Policía Boliviana. Es el Decreto Supremo 4684 emitido el 16 de marzo y presentado de manera oficial este jueves. Se determina que la Policía Boliviana vuelva a participar de la otorgación de licencias de conducir, pero solo en regiones alejadas. Ya no queremos muchos trámites en las ciudades, no queremos trámites engorrosos en nuestras diferentes instituciones. Queremos facilitar la vida de las bolivianas y de los bolivianos. Expresarle que no solamente sentimos orgullo, compromiso y alegría por este Decreto Supremo, porque sentimos que nos devuelven tareas que habían sido perdidas. Las autoridades explicaron que actualmente los exámenes de conducir en autoescuelas privadas tienen un costo entre 150 a 180 bolivianos. La policía cobrará 100 bolivianos, por lo que el costo en estas regiones será menor. Y se pretende tener una recaudación de 14 millones de bolivianos en 12 meses para el verde olivo. Es decir, estamos ahorrando el bolsillo de cada ciudadano, en cada municipio, en cada comunidad, alrededor de 80 bolivianos. Hasta este jueves, el CEGIP destinaba a brigadas móviles para otorgar cédulas de identidad y licencias de conducir en lugares alejados. El Servicio General de Identificación Personal fue creado en el año 2011, tras que se denunciara corrupción y otras irregularidades en la policía. Hemos colocado el número telefónico para que usted se contacte con nosotros. Es el 776-77221-776-77221. Hay mucha gente, Miriam, que nos sintoniza en el área rural, donde llegan estas brigadas móviles del CEGIP. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor, añádanos a un grupo de WhatsApp, añádanos de pronto a sus contactos y nos puede enviar cualquier consulta, cualquier duda, pregunta que tengan al respecto. Eso es importante. Estamos ya con el General Johnny Aguilera. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mis disculpas, hace un instante lo degradé a coronel, pero bueno, estoy hablando con el General Johnny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana. Gracias por estos minutos. Es bueno que la población tenga claridad con relación a lo que va a pasar con el tema de las licencias de conducir. Ustedes han señalado claramente de que va a ser para el área rural que la policía se va a hacer cargo. No lo escuchamos, General. A ver. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, General. Bueno, nosotros recibimos con mucha alegría esta posibilidad de crecimiento al interior de la institución, pues se calcula que más o menos 14 millones de bolivianos van a ingresar a una cuenta especial con la finalidad, de acuerdo al decreto supremo, no solamente de incrementar tecnología en la Policía Boliviana, sino también darle un toque de dignidad al talento humano que se traslada a distintas urbes, distintas a la de su, vamos a decir, residencia. Este presupuesto va a ser utilizado fundamentalmente en estos dos fines, pero usted me hablaba acerca de las competencias de la Policía Boliviana y nosotros creemos que nos devuelve actividades de carácter exclusivo. Es decir, la policía va a ser la única autoescuela que va a acompañar a su equipo al área rural para la extensión de estas licencias de conducir. Y eso, indudablemente, genera un enfoque especial. Es decir, vamos a llegar a la población que nos necesita, que indudablemente, más allá del ahorro que significa el hecho de contratar una escuela privada frente a una escuela de la Policía Boliviana, significa ahorro en tiempo, concentración de acciones, y en todo caso, el trámite completo se va a efectuar en un solo lugar. La característica de esto es que es una brigada móvil que va a tener un carácter experimental de 12 meses, lo que indudablemente nos genera un compromiso para permitir no solamente democratizar esta competencia a nivel institucional, sino sobre todo, vuelvo y repito, modernizarnos y dignificarnos. Nosotros estamos certeros que vamos a poder generar no solamente en una democratización en cuanto al ejercicio de los servicios a los que tiene derecho nuestra población, sino sobre todo, como bien lo decía el presidente, aminorar los tiempos y evitar aquellos trámites engorrosos y muchas veces innecesarios que se traducen en una pérdida de tiempo que indudablemente afecta a la economía. Esta mañana también el hermano presidente nos decía que eran muy raras las medidas sociales que generaban un beneficio para el Estado, y es así, lo consideramos de esta manera, y estamos seguros que este ingreso adicional y esta recuperación de competencias no solamente es una posibilidad para que la policía boliviana pueda mejorar su talento humano, sino también demostrar que estamos listos para servir. General, buenas noches, Héctor, le saluda. Hay una frase que usted acaba de decir y que me encanta. ¿Cuál? Aminorar los trámites. Eso, eso. Dios mío, que realmente yo me imagino que tal vez para el área rural ha sido mucho más complicado el llegar que este documento, que aquí, que allá. ¿Cómo se va a proceder? ¿Cuál va a ser el seguimiento? Muy bien, como usted sabe, este ejercicio que se realiza en el área rural cumple una serie de facetas, una vamos a decir excluyente de la otra. Estamos certeros que en el mandato, conseguir todos los trámites que vayamos a realizar de manera permanente y personal, que empiezan con un examen médico, que se va a realizar ahí mismo, es decir, cuando vayamos a la brigada móvil, vamos a tener talento humano médico que va a permitir efectuar esto. A partir de aquello, hacemos un depósito para la escuela de conducción. Allí, en la escuela de conducción, se toma un examen de conocimientos que permite establecer fundamentalmente las habilidades, vamos a decir, teóricas que tiene para pasar con posterioridad a un examen práctico. Esto significa un certificado de aprobación y una vez que se han efectuado estos trabajos, ya la policía en el mismo lugar va a extender los certificados policiales de los antecedentes y de una vez va a emitir la fotografía. Independientemente de esto, una vez que se han concluido estos trámites, ya el CEGIP en ese mismo lugar va a extender la licencia de conducir en todas las categorías. Categoría particular, categoría A, B y C. Pero además, hay que comprender que este no es un gasto, sino es una inversión que le permite a la persona tener en poco tiempo una ocupación que en muchos casos es considerada profesional, pero también la policía ha preparado tanto en tu mano, en el área del manejo de camiones, de alto tonelaje, pero también de equipo o maquinaria, como son tractores, pues entendemos que en el área rural es posible que nos enfrentemos a esta posibilidad. Yo insisto, como usted nos decía. General, disculpe que lo interrumpa. La gente nos está comenzando a consultar a través de las redes sociales. ¿Podemos retornar unos mensajes atrás, por favor, le pido a producción? Cambio de categoría, ¿cómo se hace? Sí, hay muchas preguntas que están comenzando a surgir. Dice, buenas noches, una pregunta. ¿Habrá renovación de licencia? Saludos desde Zapaki. Sí, van a ver varios, todos los trámites que se efectúan en las unidades fijas, permanentes, sí van a tener la posibilidad de efectuarse en estas unidades móviles, renovación, extensión de licencia de conducir y todos los trámites que sean necesarios para que una persona, y vuelvo y repito, pueda ejercitar con esta licencia de conducir la posibilidad de una actividad inclusiva profesional. Todas las actividades que se realizan en las unidades físicas van a ser efectuadas primero a través de una planeación que se realiza este kit y operativizadas, vuelvo y repito, de manera exclusiva con su policía boliviana. Ahora, hay otra consulta. ¿En qué lugares de las provincias se van a otorgar estas licencias de conducir? Tiene una característica, ¿no es cierto? Y es que son móviles estas brigadas que son implementadas. Son móviles, es decir, no tienen un estatus fijo. Estoy certero que esto nos involucra con la ciudadanía porque organizaciones sociales, seguramente algunas juntas de vecinos, algunas alcaldías, organizaciones sociales, van a poder acercarse hasta nuestros ejidos y con ellos, una vez que se considere un número, vamos a llamar oportuno o apropiado, nos trasladaremos hasta esas comunidades. En principio, hoy es el ministro de gobierno, nos informaba que a partir del 4 de abril se van a realizar 17 operativos en diversas áreas rurales, barrios alejados de todos estos conglomerados humanos. Muy bien. General, una consulta. Para aquellos que recién quieren aprender a conducir esta autoescuela, ¿cuánto tiempo de clases va a ser? ¿Una semana, dos semanas? Esto también para conocimientos de la población que, como le digo, quiere aprender a conducir y posteriormente conseguir su licencia. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de adiestrar a este talento humano durante el lapso de una semana. Es decir, cualquier persona ya, básicamente entendemos que tiene que tener un conocimiento inicial que permita luego someterse a estos exámenes. La policía, de cualquier manera, está presta, y agradezco esta pregunta, Miriam, está presta a instruir a quien quiera hacerlo. Bueno, mañana publicaremos un teléfono de modo que toda la comunidad pueda acceder hasta nuestras escuelas. Es importante relevar este, yo diría, este gesto que tiene el hermano presidente y el hermano ministro, pues nos permite a nosotros la recuperación de servicios que creíamos estaban perdidos. Muy bien, hay más preguntas a través de las redes sociales y las podemos colocar, señor director, por favor, para la gente que nos está sintonizando en el área rural específicamente. Nos decían, ¿hay algún lugar específico? Ha respondido ya esto de, son brigadas móviles, ha dicho, ¿verdad? Son brigadas móviles y tenemos entendido, es la comunidad la que tiene que solicitar que la brigada pueda llegar. Esto es en todo el país, es en todo el país, ¿no? Es en todo el país, efectivamente, pues dispone que nosotros podamos coadivar las labores que efectúa el CEGIP precisamente con esta vigencia de 12 meses. En todo caso, la planeación se encarga, se es encargado a través, a través, insisto, se realizan a través de entidades o a la policía o al CEGIP. Estoy seguro que podemos generar indudablemente no solamente una agilización a los trámites, sino también una posibilidad de acercarnos más y mejor a nuestra población. Bien, perfecto. Entonces, ya es lo que se sabe. Bueno, ¿algún requisito que se tenga que llevar por si acaso ya para finalizar esta parte de la entrevista general? Bueno, los básicos, que son la cédula de identidad, para acreditar que efectivamente se trata a la misma persona, pero la ventaja es que allí estaremos nosotros brindándoles todos los documentos que son necesarios e inherentes para la tramitación de una licencia de conducir. Es indudablemente un paso muy importante, tanto para la comunidad como para nuestra policía.